¿Qué traéis, qué traéis, muchachos? Es nuestra fan de buscar todas las revistas del kiosco. Traemos hoy una muy especializada, una revista que se llama Revista Hierba. Hierba. Una revista que la venden a precio de costo. Muy bien, precio, barata. De hecho, es la revista que reparten en el avión de Meléndine. Claro, y es una revista, pues eso, para los amantes de la naturaleza, el cultivo, las plantas, los porros. Sobre todo los porros. Pues los porros les encantan. También la comida, ¿por qué? Pues han fumado un porro y les sabe más rico. Y de lo rico que está, madre mía. Me han dicho. Pero a ellos no les gusta llamar los porros. No. Lo llaman la contracultura. A ver, lo ponen en la portada. Es la revista. La información de la contracultura. Contracultura. Ya sabemos todo lo que quiere decir la contracultura. Bien. Nos ha sorprendido que en este mes de regalo, atención, viene... Una semilla de Autoyac. Y estaréis todos pensando, ¿qué es Autoyac? ¿Qué es Autoyac, Damián? Pues es una semilla de marihuana. No, contracultura. De contracultura. Una semilla de contracultura. Esto es legal que lo den en los kioscos, porque sorprende, ¿no? Que vendan esto en los kioscos. Pero esto no es droga, porque dicen, esto son semillas para uso exclusivo de coleccionismo. Queda prohibida su germinación. ¿Ah, sí? Esta semilla te la doy, pero no la plantes. ¿No la plantes? ¿No la plantes? No la colecciones en una maceta. No vaya a ser que germine y te crees que algo como esto. ¡Oh! ¿Vale? No querés estar aquí. Dos, planta. Pero tengo seis. Porque, o sea, primero enfadasteis a los cazadores. Pero que no estabas enfadando. Ahora queréis enfadar a los fumetas. Pero los fumetas no se enfadan nunca, Pablo. Nosotros queremos que tengan cuidado, a ver si le van a dar una semilla de colección, se les va a caer en el campo y les va a salir una planta. Sin querer la planta y a ver si me la fumo. Que eso sí le va. Pero hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, hay una noticia que viene en la revista Yerba, que nos ha encantado. Atención al titular, dice, un hombre denuncia a un robo y es detenido por cultivar. Te cuento un poco la historia, yo me la he leído, la resumo. Había un tío en su casa y dice, a ver, me han robado. Llamó a la Guardia Civil. Entonces llegó a la Guardia Civil a su casa y dijeron, efectivamente, a usted le han robado, pero nos hemos dado cuenta de un pequeño detalle, de que usted tiene 71 plantas de marihuana. Dios, no llames a la Guardia Civil, haz cualquier otra cosa, que no tiene ni una ni dos, no llames a la Guardia Civil, haz lo que sea, fumate un poro, que tiene 71 plantas de marihuana. Consumo propio, consumo propio, consumo propio, consumo propio, consumo propio. Contracultura, contracultura lo llama él. Estoy contraculturando. Bueno, para terminar, atención, nos está investigando un poco en el tema de la contracultura. Y hemos descubierto que en Internet existe un canal que se llama Cannabis TV. Muy bueno. Que tú fíjate que están cerrando todos los canales de la TDT, venga uno detrás de otro. Ahora, Cannabis TV, lo peta. Está súper bien. Está el masaco, ¿no? Está muy bien. Y de hecho nos hemos hecho super fans del presentador, que es un tío majísimo. Vamos a poner un vídeo en el que ha ido este hombre a la Expo Cannabis, que es como el fitur, pero del cannabis. De la contracultura. La verdad que no deja de ser bonito que todo esto esté prohibido y se esté haciendo a la vez. Es genial. Sin ningún problema. Bueno, pues fumar porro nos está pasado de moda, ahora se hacen otras cosas. Vamos a ver lo más avanzado que nos lo presenta nuestro presentador favorito. ¿Cómo disfruta? Te dije cómo disfruta. Cómo disfruta de este trabajo. Veamos cómo se calienta el clavo de titanio y vamos a catarla, Michael. Ahí le da. Este es el presentador. Ahí está. Este, mira cómo se pone un poquito bizco. Vale, vale, está dando. Se le ha quedado dentro, se le ha quedado dentro. Aguanta. Échalo, tío. Ahí está. Buenísima. Contracultura. Hola, Edith. Quiero por la contracultura a otro sitio. Bueno, bueno. Qué revistas hay en el kiosco. Gracias. Gracias.